Chicos, las votaciones han acabado y su decisión fue que hiciéramos un CD en contra de Magician Pendulum, o la verdad, los Magician que vienen ya después de Pendulum Evolution Este mazo que ya después igual de la era, de cambio de era, vamos a poder seguir jugando Y es un mazo bastante, bastante bueno Pues yo le traigo 10 cartas que le van a ser contradirecta a lo que es este mazo Así que sin más problemas chicos, comencemos con el video Muy bien chicos, vamos a partir con las 10 cartas Y lo primero son 3 monstruos Las primeras cartas son Maxi Maxi, ¿por qué lo digo? Porque la verdad el mazo tiene que hacer una cantidad especial exagerada Para poder ya entrar a lo que es una jugada buena ya, que sea Primero el Pendulum, después algún Exit, o tal vez algún Link O tal vez alguna Fusión, algún Synchro, la Harmony Magician, etc, etc, etc La verdad es que vamos a necesitar varias cartas para poder hacer juego Para poder jugar con Misan Pendulum Entonces Maxi nos va a dar muchas cartas O le vamos a parar el juego Lamentablemente está uno, pero sigue siendo una muy buena huntra Al igual que Ghost Ogre en Snow Rabbit Es muy fácil de entender porque Se come la trampa, se come la magia, se come el Wizard of Nights O se come el Sky Eris, se están jugando con Odais Se come muchas, muchas cosas La verdad la Ghost Ogre es una carta muy buena y genérica contra casi todos los mazos Y lamentablemente, perdónenme si usan todos los saídos en contra Pero que es una carta brutalmente buena contra todos La siguiente carta es Bailer Y usted me dirá, what the fuck? Si, es Bailer chicos, es Bailer Simplemente porque se come el Skull Crobat Joker Es una carta demasiado buena Si están jugando con Pulse, se come a lo que es el Performable Sorcerer Para que evite hacer muchos pluses Se come la Harmony Magician Que normalmente cuando partes muy mal con una Harmony La tiras Péndulo y ya vas a entrar a un Sincro Lo cual eso es peligroso Son cartas la verdad bastante molestas Que están a 3 Joker, Sorcerer y Harmony se juegan a 3 en todas las versiones La verdad son cartas muy molestas Si les tiras una Bailer estás fuera de juego básicamente Porque no va a buscar por Joker, no va a invocar por Harmony Y no va a plusear como enfermo con el Sorcerer Pasando con los hechizos, son 3 también El primer hechizo, creo que es un poquito obvio Es Twin Twisted, Twin Twisted es una carta muy buena Si, es demasiado buena Pero tienes que saber usarla Ya que como saben los nuevos Magician Hacen efecto al ser destruidos Entonces al ser destruidos Van a aplicarte efectos a ti o a ellos En nuestro caso vamos a tirar las Twin Twisted Cuando veamos que no tenemos cartas para destruir En el Stand By Face cuando robamos Etcétera, etcétera, etcétera ¿El por qué? Porque Purple Poison es una carta de los Magician Que va a destruirte una carta boca arriba Entonces no quieres perder un monstruo No quieres perder nada Black Fang revive La... La... Tuner, la Clerwin No sé qué hace Porque nadie la juega Y el Devil Iris busca La verdad es el único que nos preocupa por Purple Poison Y entonces la verdad Vamos a tener un camino libre Para poder destruir las calas Twin Twisted siempre hacer Una chulada de carta Pero... Pero... Si te activaron Pendulum Cal O la verdad no te gusta que plusee Con las cartas que tiene Tenemos otra opción El cual es Cosmic Cyclone Cosmic Cyclone es una carta bastante, bastante buena ¿Por qué? Remueve No va a aplicar efecto de Doliris No va a aplicar Purple Poison No va a aplicar ningún Magician Que haga efecto al destruirse La verdad es una carta muy buena Y además inutilizará la salida De lo que es el Stark Porque si le quitas, no sé Uno de los cuatro Y luego no tiene para invocar Al que le falta Stark no va a caer al campo Ya Es extremadamente buena Y no gatilla el efecto Del Astro Magician Pendulum O el Astro Graph Pendulum Así se llama Si no me equivoco El del Miguel 7 Que cae cuando destruye una carta ¿Por qué no la destruyes? La remueves ¡BOOM! ¡Bitch! Es una carta bastante, bastante buena Y la tercera carta es Magical Spring Magical Spring es una carta Que tienes que saber jugar No tienes que tirarla a tontas a locas No tienes que estirarla Porque sí Ni nada Tú solamente tienes que saber En el momento Cuando te quieran activar algún efecto Como Double Lighties A un monstruo Solamente para buscar La trampa Tú le dices ¡Epa perrito! Magical Spring Se la tira No va a poder destruir su escala Hasta el final de su siguiente turno Y vas a poder robar un poquito ¿Ya? También es muy bueno Cuando se ponen en la escala Doble Wisdomies Porque se van a trabar ahí Con las escalas Por dos turnos La verdad Paralela a Pendulum Summon A lo que es un Magician Es bastante, bastante crucial También tienes que pensar Que cuando te tiran la trampa Y tú tires Magical Spring No van a poder destruir sus escalas Sí, te va a mandar una carta Al cementerio Porque no puede destruirse una Pero más allá de eso La verdad es como ¡Wow! Me quité la doble destrucción Destruyendo al Purple O cosas de ese estilo Además que también Los efectos en las escalas Tienen efectos Por hacer doble daño Dar ataque Quitar ataque al oponente Son una pasada de cartas La verdad Magical Spring Es una carta buena Y si no juegas muchas cartas continuas O boca arriba Simplemente vas a robar La cantidad que tiene el oponente Y descartarás una por Magical Spring Una carta buenísima Y que la verdad No es tan fácil de conseguir Pero igual sí Sí, sí, sí Chicos También podemos usar Chatter y Spell Arrow En vez de no usar Magical Spring Porque también destruye Le destruirá todo O Fairy Wind O cosas de ese estilo Más Fairy Wind Por el hecho de que Destruye también las trampas Continuas Pero sí Magical Spring es una carta muy buena Aunque también tiene dos opciones Que es Chatter y Arrow Y Fairy Wind Pasando con las últimas cartas Son cuatro Y esta vez son trampas La primera es Drawing World Force Es muy común Y yo como siendo Usador de Opendulo Se los digo Que queramos atacar directamente Con toda nuestra mesa Limpiando en todos los monstruos Entonces Drawing World Force Va a ser un dolor De huevos Un dolor completo De huevos ¿Por qué? Porque vamos a atacar Vamos a intentar hacer el OTK Y nos lo van a regresar al mazo Y perdimos casi todos nuestros recursos Intentando hacer esa jugada La verdad nos duele bastante El hecho de que nos hagan eso Y la verdad Si Drawing World Force Es una carta que me molesta bastante Siendo usuario pendulo Yo mismo también También otra carta que me llega a molestar Es Dimensional Barrio Dimensional Barrio es una carta brutal Que tiene el efecto de cualquier tipo de Carta como Si 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 Sincro Pendulo Bueno ya saben lo que hace Y hacer que el oponente no pueda tirar de forma especial Ese tipo de carta Ahora Decimos pendulo Y el mazo se muere Porque no vamos a poder hacer el pendulo masivo No vamos a tirar nada del extra deck Y el amante que me digan que la carta es muy cara Viene común en el Structure Deck De lo que es El que viene ahora El siguiente al starter Así que no me pueden decir que la carta es cara Porque va a salir común ¿Bien? La siguiente carta es Solemn Strike Y Solemn Strike por sobre todas las counters Porque la verdad Solemn Strike me encuentro que es una carta Demasiado útil en varios escenarios No solamente contra pendulo Pero en este caso Vamos a poder negar una pendulo masiva Que nos puede llegar a doler Porque va a llegar una Harmonic Magician Y toda la mamada de equipo De caballería del mazo Aunque apliquen efectos de búsqueda Destrucción De lo mismo le quitaste todo Un conglomerado de efectos Que lo va a dejar Un poquito cojo O más que nada cojo la verdad Y antes que me digan Que también como viven en el barril La carta es cara Viene super en Special Edition Así que por favor Quien no pueda conseguirse la Es su culpa suya ¿Ok? Y la última carta Carta de mierda Es Antispel Fragrance Los monstruos péndulo No se pueden setear O sea No se pueden setear en la escala Como no puedes setear escalas No puedes poner escalas Eso Puede ser antispel Puede ser tan buena Y toda la mano por tener Porque viene Para los reyes Carta de mierda Y muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden con suscrise Y denle like A ese video Yo con este frío Me voy a despedir de ustedes Y una vez decirles Muchas gracias A todos los que dieron En la votación Ojalá aura Salió World Chalice O Trickster No salió Pero ya les va a tocar En algún site En contra Sin necesidad Que voten Porque ya va a ser necesario Pero eso ha sido todo chicos Ojalá les guste Estas 10 cartas Como ustedes saben Pueden dejar más cartas En los comentarios Yo los voy a leer Los voy a marcar Les voy a poner like Le mando muchos saludos A toda la gente Que me ve Eso ha sido todo Adiós